Los vendedores ambulantes de la zona centro en Guadalajara ya se triplicaron, así lo asegura la regidora panista Maribel Alfeirán, quien presentó un video en donde se evidencia a la comerciante Sandra Espinosa mientras solicita cuotas al grupo de comerciantes que representa. Sandra Espinosa hace días se encadenó durante una noche a las afueras del ayuntamiento como medida de presión. La regidora panista añadió que la proliferación de la venta informal en las calles del centro obedece al pacto que tienen con grupos del partido en el poder. A mí sí me preocupa es qué está pasando, o sea, por qué hay tanto empeño de ciertos grupos del PRI en dejar que este problema siga creciendo y nos sigan diciendo que no hay. Porque lo último que yo he vuelto a hablar con el secretario es que de verdad ya lo hemos limpiado, es que de verdad lo estamos quitando, hacemos operativos, sí es cierto, se hacen operativos y esta misma gente de repente sabe que los quitan pero los van a volver a poner. Maribel Alfeirán presentó también una grabación en la que otro comerciante señala presuntos acuerdos con el municipio y el gobierno del estado para realizar sus ventas. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Celia Niño.